¿Cómo va gente querida? Bueno, quería mostrarles mi motoneta Vespa modelo 1962 Estaba original en un 99% Son muy pocos los detalles que no tienen de originalidad Les cuento que esta la pude recuperar anoche Por eso es el estado de suciedad que tiene Esta moto me la había regalado mi tío Pepe, el chapista Cuando yo tenía 16 años, más o menos En el año 96-97 Tenía el palier cortado porque lo usaban para hacer Willy Es una motoneta que tiene mucha fuerza Yo conseguí el palier En aquel momento me habían dicho que lo traían de tal, no sé cuánto La cosa es que me salió un montón de plata La moto me había quedado secuestrada por mi querido padre Como yo era menor en aquel tiempo y me había ido de la casa No podía sacar la moto Bueno, después de todo el despliegue que vieron anoche No sé si vieron los videos El juez me la restituyó Tengo la cédula, tengo el título La moto está patentada Así que bueno, tiene detalles de originalidad, muy lindos El motor está con compresión Ayer la tomé completamente en llanta Así que bueno, seguramente en estos días saco el carburadorcito Lo lavo Y vamos a ver si hace ruido Pero sí, es una linda moto Yo cuando perdí esta, que me quedó allá Pero lo agarré en paz Me compré la Cian 175 TB Y bueno, como detalle de color Logré encontrar llaves acá bujía Que me fabriqué en aquella época cuando era pibe Esta entra justo en el cilindro Este era un tubito de los que vendían en Morón Que valían 5 pesos porque venían de China Y el único dado que servía era el de las bujías Bueno, era un poquito más cojudo Pero la llave se hacía pelota Y bueno, yo en el taller de la escuela le soldé un fierrito Y me servía para limpiar las bujías Porque es 2T y bueno, a veces se empasta Nada, quería que la vean Quería que la conozcan a la Vespa Seguramente en otros videos la van a ver limpia En estos buches, de este lado está el motor En este iría la rueda de auxilio Es motoneta, viene con rueda de auxilio Así que nada La tengo acá Y bueno, les mando un saludo a todos Gracias